Hola, ¿qué tal? Estamos como cada viernes en nuestra agencia de viajes favorita, centraldereservas.com, en la calle La Carra, número 26. Esta semana nos quedamos en España y os proponemos dos destinos nacionales, Valencia y Bilbao. Y como siempre, como cada semana, para conocer estas nuevas propuestas, nos acompañan María y Nacho. Hablábamos que la semana pasada nos fuimos hasta Estados Unidos. En esta ocasión nos quedamos algo más cerca y conocemos dos destinos nacionales, ¿verdad María? Sí, exacto. Vamos a conocer dos destinos nacionales, entre ellos Valencia y Bilbao. Vamos a empezar un poquito por Valencia, por esto del buen tiempo. Y realmente vamos a hablar de todo el cambio que ha sufrido Valencia. No sé si habéis podido tener la oportunidad de visitarla hace unos años o la habéis visitado en un tiempo más cercano, pero Valencia ha sido una de las ciudades de España que más ha cambiado en los últimos años. Valencia es una ciudad que tiene las dos cosas que muchas veces valoramos, ¿no? Que es ser una ciudad y tener playa. De esa manera podemos tener un poco turismo de las dos maneras. Un sitio que no nos podemos perder para nada en Valencia es todo lo que es la ciudad de las artes y las ciencias. Ya no solamente porque el edificio es increíble para visitar, sino también por todo lo que tiene en su interior. Yo recomiendo personalmente lo que es el Oceanographic, es el mayor acuario de Europa y tiene hasta 7.400 especies. Y así como a lo mejor un sitio un poquito más perdido es dentro del Oceanographic, hay muchísima oferta de restauración. Pero en concreto hay un restaurante que está ya más metido en lo que es el parque, en el acuario, en el que podemos cenar o incluso comer en una sala que está rodeada de peces, que no hacen más que dar vueltas. La verdad es que Valencia tiene un centro histórico muy, muy, muy chulo. Se combina todo lo que es la parte un poco más histórica con la parte un poco más que conocemos, pues de tapas, de cafeterías, restaurantes. Es el centro histórico y sobre todo lo que es la zona más que se conoce del Carmen. Allí hay mucho ambiente, tanto por el día como por la noche, con lo cual para tomar una tapa o incluso luego por la noche tomar cualquier cosa, es un sitio muy, muy recomendable. Esta parte del centro histórico además cuenta con dos torres que dejan como si dijéramos entrar a la ciudad más antigua. ¿Cuáles son las playas más conocidas de Valencia? Pues bueno, por un lado está la playa de la Arenal, la del Malvarrosa, que la playa del Malvarrosa es muy, muy conocida, porque además yo creo que está muy, muy, muy recomendada en muchas de las guías. Y en concreto además allí, si queréis perderos, hay un sitio para comer paellas buenísimo que se llama La Muñeca. Hay una playa un poquito más alejada, que también es muy conocida, pero a lo mejor para el turista le llama un poquito menos la atención, que es la playa del Saler. Nos tenemos que alejar un poquito más hacia el sur. Esta playa también es muy famosa y suelen ir bastante gente que reside en Valencia, y se suelen formar dunas con vegetación. Además allí hay un hotel que se llama el Sidi Saler, que tiene unas vistas increíbles, es un hotel de hace mucho tiempo que han rehabilitado, y bueno, si alguien quiere darse un homenaje, pues no está de más dejarnos pasar por allí. Y bueno, para ya a lo mejor finalizar nuestra visita por Valencia, yo creo que no nos tenemos que dejar de visitar lo que es el Parque de la Albufera. Allí, primero, es un lago enorme, se puede visitar con barca, yo creo que merece la pena darse una vuelta por toda la albufera, y además, si queréis, pues bueno, ya hemos hablado también de paellas, pues allí, en un sitio que se llama El Palmar, si queréis podéis ir a comer arroz a banda. Cogemos Valencia, subimos hacia el norte, como nos decía María, y acabamos en Dimbau, un sitio que, bueno, no tiene playa, pero tiene muchos atractivos, ¿no? Bueno, no tiene playa, pero realmente la tiene a tiro de piedra, así que hablaremos también un poco de la costa vizcaína, que merece la pena. Y hoy estamos hablando un poco de ciudades españolas, y hemos cogido dos ciudades españolas que realmente tienen algo en común, y es que son dos ciudades que han sufrido una transformación urbanística bastante importante. Bilbao, hasta los años 80, era conocida por ser una ciudad gris, industrial, no excesivamente atractiva para el turista. Es así que Bilbao buscó una solución, y fue volcarse hacia el turismo, ¿no? Coincidió que en aquella época el Guggenheim de Nueva York, que ya existía, estaba buscando algún lugar en Europa para tener una sede. Así que el ayuntamiento de Bilbao se enteró de aquello, el gobierno vasco más bien, y hizo todo lo posible para que el Guggenheim europeo se estableciese en Bilbao. Empezamos por el casco viejo de Bilbao, es un casco viejo totalmente peatonal, que invita a pasear, invita a perderse por sus calles, a tomar pinchos, los pinchos de cualquier ciudad vasca son mundialmente conocidos. Tiene una gran plaza, se llama la Plaza Nueva, es un lugar de reunión de todos los bilbaínos allí, sobre todo los domingos por la mañana, la gente va allí a tomarse sus vinos, sus sidras, sus pinchos. Podemos encontrar la Catedral de Bilbao, que está dedicada al apóstol Santiago, y en realidad es un barrio que está lleno de vida constantemente, los bilbaínos hacen ahí toda su vida, van allí a comprar, van allí a cenar, van allí por la mañana, van por la tarde, así que es la mejor forma de empezar conociendo Bilbao. Desde ahí llegamos al ensanche de Bilbao a través de la Gran Vía de Bilbao. La Gran Vía de Bilbao es una avenida muy elegante, llena también de comercios, es un lugar también de paseo, prácticamente se ha eliminado el tráfico de esta vía, con lo cual es una vía totalmente acondicionada para el peatón. Y ahí llegaríamos hasta lo que los bilbaínos llaman la Plaza Elíptica, que es un poco como el centro moderno de Bilbao. Es nuestro equivalente, si queremos, al Paseo de Independencia y a la Plaza Aragona en Zaragoza, para que nos podamos situar. Si continuamos por la ría, empezamos a ver la gran transformación que sufrió Bilbao. Todo lo que vamos a caminar ahora, que son calles ajardinadas, peatonales, parabicicletas, y un paseo alrededor de la ría que nos va a dejar maravillados, eso hace unos años no existía. Si caminamos por la ría, vamos a llegar a la gran estrella de Bilbao, que es el Guggenheim. El Guggenheim es uno de los museos más famosos de España en este momento, con proyección internacional, y sobre todo lo que nos va a llamar la atención de él es su arquitectura. La arquitectura, que está hecha por Frank Gehry, está cubierta de placas de titanio, que brillan con el sol, cambia mucho la luz según el momento del día en el que pasamos por la ría. Si cambiamos al otro lado de la ría, tenemos unos barrios de Bilbao, son más residenciales, pero son las playas de Bilbao, los puertos de Bilbao, como pueden ser Ghecho, las arenas, y enseguida podemos llegar a la zona de Sopelana, que son las playas preferidas de los bilbaínos. Son playas enormes, salvajes, muy poco urbanizadas, que hay que descender acantilados, y llegamos a unos grandes arenales con olas, muy buenas olas para practicar surf, a quien le guste. Y bueno, con esto hacemos un breve recorrido por Bilbao y sus alrededores. Merece entonces la pena recorrer esos alrededores, ¿no? Merece la pena, sí. Está todo muy cerquita y el encanto del País Vasco, sobre todo, es su paisaje. Bueno, pues antes de terminar, sí que me gustaría, María, que nos explicas qué ventajas van a tener esos clientes que digan, pues yo quiero visitar Bilbao, quiero visitar Valencia. Pues bueno, nosotros ahora, en concreto para estas dos ciudades, estamos ofreciendo precios muy competitivos y ahora mismo están en promoción con un 7% de descuento. O sea, que yo creo que si os habéis planteado ir a estas ciudades, ahora mismo es el momento, porque podéis hacerlo, vamos, a unos precios increíbles. Bueno, pues con estos precios y estas propuestas, estos consejos que nos han explicado María y Nacho, ya no hay excusa para conocer Valencia y Bilbao. Nosotros continuamos, os vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós.